Sales a cada segundo. Cualquiera que tenga un teléfono celular las envía. Miedo, alegría, ira, un emoji es suficiente. Un sinnúmero de mensajes todos los días. Entre ellos, cada vez más imágenes constituyen un delito. Símbolos nazis, mensajes racistas, pornografía. Los padres lo ignoran, pero para los niños y jóvenes son cosas de todos los días. Uno no piensa las 24 horas en eso. ¿Qué puede provocar la imagen? No tiene importancia. Es divertido. Pero solo hasta que la policía comienza a investigar. De repente tenemos a un niño de 11 años que tiene que lidiar con esas cosas. La escuela de Haten, en Baja Sajonia, tiene 800 escolares entre quinto y décimo grado. No solo aprenden matemáticas, alemán y física, sino también el uso de los medios digitales. Las tabletas electrónicas son herramientas lectivas. Pero para la directora Silke Müller no basta con eso. También quiere saber lo que tienen los adolescentes en sus teléfonos celulares. Hola, ¿trabajando duro? Excelente. Hola, ¿qué tienen que hacer? ¿Con el iPad? Está bien. Hoy tiene prevista una charla con el noveno grado. En la escuela se han recibido imágenes punibles en forma de stickers y videos. ¿Puedo interrumpir? Bien, ustedes conocen el problema de los grupos de WhatsApp, que a menudo se intercambian stickers con contenido pornográfico o stickers discriminatorios que ensalzan al tercer raid y a la era nazi. ¿Quién se ha percatado de que esto se envía en los grupos de clase? Bien, y tú querías decir algo al respecto, ¿cierto? Tengo una hermana menor que también asiste a esta escuela, a séptimo grado, y me ha dicho que el grupo de WhatsApp de su clase es terrible. ¿A qué te refieres con terrible? ¿Puedes describirlo? Sí, se muestra a gente desnuda. ¿Es decir, contenido pornográfico? Sí. Y me parece realmente terrible que en séptimo curso ya comiencen con eso. Unas veces es pornografía, otros contenido violento. En todos los cursos. También en una clase paralela, la de ustedes, donde me contaron que intercambian videos que hacen apología de la violencia, también con animales. ¿Pueden decirme algo sobre eso? Allí se agarraba un perro y lo golpeaban en el piso y ese tipo de cosas. No lo miré hasta el final, solo lo vi hasta la mitad y entonces lo dejé porque me pareció terrible. Muchos estudiantes conocen este video tan brutal. Este video se reprodujo casi nueve millones de veces. Algunos alumnos de esta clase recibieron el enlace para verlo. ¿Cómo te sientes cuando ves esto? Casi me puse a llorar. Tengo dos gatos y odio cuando patean a los animales o los maltratan. Lo odio. Tenemos permiso para filmar aquí en Hatton. No es algo habitual. Sin embargo, Silke Müller quiere informar de lo que ven los estudiantes todos los días en sus teléfonos celulares. Un problema en muchas escuelas, pero sobre el que casi nadie quiere hablar abiertamente. ¿Por qué envía a alguien ese tipo de imágenes? En Instagram, tal vez porque alguien quiere obtener clics y likes con ello. Sinceramente, no entiendo cómo se puede ser tan estúpido y reenviar algo así. A los escolares les gustan especialmente los stickers. Incluso los puede crear uno mismo. Pero muchos aparecen de repente en los grupos no se sabe de dónde. Entre ellos, también imágenes punibles. Un alumno nos muestra voluntariamente su celular. El joven de 13 años asegura que no tiene nada malo. Por eso nos sorprende lo que vemos. Aquí hay un sticker de Hitler. Bien. No sé nada de eso. Adolf Hitler. Mejor jugador. Seis millones de asesinatos. Limpiador de inodoros. Es un niño negro, ¿cierto? Mira desde el asiento del inodoro. En realidad, yo no miro ese tipo de cosas. ¿Por qué no cierras el pico? Eso tampoco es un mensaje muy agradable. Nos cuenta que a veces recibe 200 mensajes al día. Recibo un montón de stickers. Es muy incómodo para mí porque no sabes lo que hay en tu celular. Intento eliminar todo lo que puedo. ¿Crees que provoca algo en ti ver esas imágenes? Creo que al principio sí que genera algo, pero después te acostumbras y es malo acostumbrarse a eso. Recibió su primer sticker con 12 años. En el pasillo de la escuela hay una exposición sobre la juventud en tiempos del nacionalsocialismo. ¿Y en su tiempo libre se envían stickers nazis? ¿Cómo se explica esto? Silke Müller se hace esta pregunta casi a diario. Las escuelas no están preparadas para que imágenes de maltrato animal, violencia, pornografía y Hitler sean parte de la vida cotidiana de niños de 11 y 12 años. Nos sentimos cada vez más impotentes. No tengo respuestas a muchas preguntas. Me preguntan qué es lo correcto, qué deberíamos hacer, querida señora Müller. Pero veo que es necesario y no voy a rendirme porque aún tenemos la oportunidad de transmitirles algo a los niños. Tenemos una cita con una abogada en Rostock. Hace años que intenta preparar a los jóvenes para el mundo de las redes. En seminarios en línea les explica qué está permitido y qué no en Internet. La consultan de escuelas de toda Alemania. Todos buscan respuestas. Hoy se conecta con 10 escuelas al mismo tiempo. Esta es la lista. Hoy estarán presentes escuelas de Renania del Norte, Westfalia. Renania Palatinada. ¿Llegan a estar todos los estados federales? Sí. Si llega el día en que todos los estados federales participen al mismo tiempo en un seminario, creo que abriré una botella para celebrarlo. Pero ahora participan cuatro o cinco estados, desde Schleswig-Holstein hasta Baden-Gürtenberg. ¿Es un problema en todo el país? Sí. ¿En todo tipo de escuelas? Sí. ¿No se puede decir que en el bachillerato, por ejemplo, no lo sea? No. ¿Cuándo se considera delito una imagen que tal vez pretendía ser solo una broma? Ahora hablarán de ello durante hora y media. Buenos días a todos desde Rostock. Están participando 10 clases de cuatro estados federales. Mi tema de hoy es derechos en Internet y el uso de teléfonos inteligentes. Tenemos stickers. Probablemente estén familiarizados con ellos. Este es Hitler. Y Hitler fue responsable de la muerte de millones de personas en cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando leo aquí, a ti te meter en la cámara de gas, el último, por ser gracioso, honestamente algo así no puede compartirse. Sé que hay muchos, muchos que en realidad no quieren ver algo así. Están en contra. Pero la mayoría no dice nada. Y eso no está bien. Digan bien claro que no quieren ver algo así. Eso no se puede ni se debería compartir. Y en caso de duda, abandonen el grupo. Salgan de él. Y también hay stickers como este. En esta situación directamente tenemos que hablar de delito. Esvástica, saludo nazi. Compartir algo así constituye un delito. Lo mismo aplica la insignia del partido de Hitler. Esto es punible. Incluso si se trata de una figura de cómic, el saludo nazi o una esvástica. Y para ser honesta, no comprendo que se compartan este tipo de stickers. La ley es clara. Sin embargo, no todos los escolares que envían este tipo de stickers pueden ser perseguidos penalmente. En Alemania solo pueden ser juzgados los mayores de 14 años. Para Gise Stockmann es importante que todos los niños sepan lo que pueden y no pueden enviar. Nunca se explica el aspecto legal. Hoy ya no basta con decir, no deben pegar, robar, romper nada y cruzar con el semáforo en rojo. Sino que tienen que saber todo lo que también debemos saber los adultos. Porque es tecnología producida por adultos para adultos. Pero que hoy está en manos de niños. Gise Stockmann quiere mostrarnos los stickers que ha acumulado a lo largo de los años. Muchos son repugnantes. Otros son crueles. No todos constituyen un delito. Tiene muchos ejemplos en su ordenador. Echa al judío del grupo. Estas son cosas que cuando las lees a menudo, cuando llegan en masa, en algún momento se vuelven algo normal. Lo peligroso es que aumente el umbral de la tolerancia. Esto es lo peligroso de esta tendencia porque hay que calificarlo de tendencia en las redes. El patrón de conducta es casi siempre el mismo. El crimen es ridiculizado y de este modo aparentemente se le pierde el respeto. Esto lo tiene todo. Es racista, es misógino, incita al odio contra un sector de la población, es antisemita. ¿Esto lo comparten estudiantes de quinto grado? Sí, pero también está el grado 12 o 13. No tienen reparos para compartir algo así. Precisamente de esto se trata en la escuela de Hatten. Una imagen de pornografía infantil que se propaga muy rápidamente. Una adolescente recibe la imagen y la reenvía. Pasa de una clase a la otra. Y en pocos días la reciben cientos de niños y adolescentes. Al ver la imagen quedamos impactados. No la mostraremos. Una niña pequeña es penetrada por un hombre. Esta niña existe de verdad en algún lugar del mundo real. Básicamente esto rompe un tabú. Sí, definitivamente. Esto supone romper un tabú. Tenemos la oportunidad de hablar con algunos de los jóvenes de la escuela. En sus clases es donde apareció primero la imagen de la niña. Queremos entender por qué nadie puso fin a algo así. Cuando lo recibimos, a la mayoría les dio igual. Quizás fue desagradable ver lo que había allí. Piensas en ello por un momento, pero no significa que te ocupe después durante días. Pero eso me resulta interesante. ¿No les importó? Podría decir que no fue relevante. No fue la noticia del día. Dices que no fue relevante, que no fue la noticia del día. Para mí es bastante impactante o alarmante. Realmente no lo entiendo. Es difícil de explicar. Por supuesto que quieres comunicarte y decir, creo que eso es terrible. Pero no piensas las 24 horas en ello. ¿Qué puede provocar esa imagen? Es preocupante que ocurra esto en el mundo. ¿Piensas en ello durante cinco minutos? Se lo envías a tus amigos, les dices, mira, esto es terrible. Y hablas de ello un momento y entonces pasas la página. Algunas personas ven este tipo de cosas todos los días y esto realmente los hace volverse insensibles. Por ese cierto grado de distancia que tiene internet. Exacto, no lo olvidarías. Si vieses que esto sucede de verdad, no lo olvidaría. Si vieses a dos personas peleando frente a mí, entonces lo percibiría mucho más y sería más personal. Porque realmente lo he visto. Porque estaba allí y creo que entonces se lo contaría a mis padres. Pero no sé si solo veo una imagen, porque es solo eso. Una imagen. Insensibilizados. Otro mundo. Solo una imagen. Pero incluso aquellos que se sienten alarmados guardan silencio. Ni uno solo de los 803 alumnos vino a decir que eso no podía ser. Ese fue para mí el verdadero escándalo. Pensar que vienen siempre a quejarse cuando alguien insulta a otra persona, cuando uno de ellos se convierte en víctima en las redes. Entonces está bien que los niños vengan. Es un delito. Entonces nosotros los ayudamos. En este caso existe un crimen evidente cometido contra una persona que no está presente en nuestra vida. Y nadie viene a denunciarlo. Cuando sale a la luz, la escuela reacciona de inmediato. Varios jóvenes son sacados de clase y tienen que ir a dirección. Suspenden a los jóvenes durante 10 días e informan a la policía. ¿Cómo era el ambiente después en la clase? No. Piensas en ello todo el tiempo y piensas en lo estúpido que fue. Y recién entonces te das cuenta de lo que realmente sucedió. Y el ambiente en la clase realmente no era bueno. Nadie se reía. El ambiente era depresivo. Todos estaban tristes y también algo asustados. Los estudiantes se dieron cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, eso deja huella. No observo esto en el comportamiento diario porque en realidad todavía interactúan bien entre sí. Interactúan socialmente. Se defienden unos a otros, discuten, etc. Todavía observo todo esto, pero también observo claramente que de alguna manera viven en dos mundos. En el mundo digital se comportan de otra manera. Allí parece haber otras leyes que en la vida real. Es lo que observo y me preocupa que poco a poco esos dos mundos se estén mezclando. En Alemania existe una agencia central que persigue la pornografía infantil. La Oficina de Lucha contra la Cibercriminalidad se encuentra en Frankfurt. Y se ocupa cada vez más de los móviles de los escolares. En 2019, la Oficina Federal de Investigación Criminal investigó a casi 4.900 niños y jóvenes menores de 21 años. Estos habían distribuido, adquirido o producido pornografía infantil. En 2018 fueron unos 1.700. Prácticamente se triplicó el número de casos en un año. Tenemos una cita con la fiscal Julia Busweiler. Está especializada en pornografía infantil. Cada vez es más habitual investigar celulares. Este es un fenómeno que observamos desde hace dos o tres años. Algo que en realidad nos preocupa. Está claro que nos preguntamos por qué se ha convertido en tendencia entre los jóvenes compartir este tipo de videos. La Oficina de Investigación Criminal y la Fiscalía reaccionaron a esta moda. En octubre de 2019 tomaron medidas contra la propagación de pornografía infantil en escuelas. La semana pasada se produjo una redada a nivel nacional contra varios sospechosos de entre 14 y 26 años. Se abrieron sumarios con un objetivo disuasorio. Porque... Desde nuestro punto de vista, en este caso no se trata de pedófilos y sencillamente no saben lo que están haciendo. La mayoría de los procesos ya se han cerrado. La condición... A algunos jóvenes se le impusieron medidas de reeducación social. Sin embargo, el objetivo de la Fiscalía es en realidad dar con los verdaderos autores. Aquellos que producen las imágenes y las hacen circular. ¿De dónde viene el material? ¿De dónde lo han sacado? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde está realmente el punto de partida? ¿De dónde viene el material? Es una pregunta que en realidad no podemos responder porque se difunden dentro de las redes. A menudo se envían a todos los contactos posibles, incluso a toda la agenda de contactos. En ese sentido, solo podemos preguntarnos ¿dónde está la próxima huella? ¿Con qué pista podemos continuar? Un enorme esfuerzo de investigación. A menudo, la pista solo conduce al siguiente celular. Sin duda es la imprudencia juvenil lo que está detrás de esto. Sin embargo, es un problema grave porque la distribución de pornografía infantil es un delito recogido en el Código Penal que se castiga con al menos tres meses de prisión en adultos, por lo que es algo en lo que pensar. No en vano el Código Penal ha tipificado como delito la manipulación de pornografía infantil. Estos contenidos muestran el abuso sexual de niños. A menudo aparecen las mismas imágenes en diferentes lugares. En los distritos de Verden y Osterholz, en Baja Sajonia, también descubren un caso de pornografía infantil. Nuevamente se propaga con un solo clic. No es posible saber hasta dónde llegará la imagen exactamente. Este caso también será investigado por el equipo de prevención. Salió a la luz porque una madre descubrió la imagen de pornografía infantil en el teléfono celular de su hijo. Acudió a la policía. Rápidamente queda claro que la imagen ya había sido compartida muchas veces. Los grupos de WhatsApp afectados que teníamos eran enormes. Entre niños es habitual crear grupos de WhatsApp que son muy grandes, con 100 participantes o quizás incluso más. Y entonces, cuando se comparte un archivo así, la distribución es enorme. Comienza la investigación y el equipo de prevención responde. En una carta, advierten de la difusión a través de WhatsApp de contenidos delictivos por parte de escolares. Esta carta se envía a los padres de 2.500 niños y adolescentes. Quieren detener la distribución. Los agentes detallan los peligros. Contenido pornográfico, pornografía infantil y mensajes extremistas, así como apología de la violencia. Muchos padres se sienten inseguros de si están haciendo algo mal, si realmente comprenden lo que está sucediendo en Internet. En esta carta queremos darles consejos a esos padres qué pueden hacer en estos casos. Los oficiales dicen que muchos padres no piensan en las consecuencias cuando les regalan un teléfono celular a sus hijos. Me gusta compararlo con el tráfico vial. Por supuesto que como padre, soy responsable de garantizar que mis hijos estén preparados para el tráfico antes de que salgan solos a la calle. Y me gustaría que los padres no solo les entreguen el teléfono celular, sino que también aborden previamente estos fenómenos de manera ofensiva. Los agentes no solo se ocupan del trabajo de investigación. No quieren perseguir e interrogar a delincuentes, sino fortalecer a los niños. Estamos hablando de niños de 10 y 11 años. No hay procesos penales. Al final no es el castigo lo que está en primer plano. La educación es la clave. En Verden y Osterholz, aún está en curso la investigación contra dos usuarios de WhatsApp. Sin embargo, ¿qué hace WhatsApp para evitar el envío de imágenes problemáticas? La empresa nos explica que el envío de contenido anticonstitucional y pornográfico es inaceptable. Todos los meses bloquean 250.000 cuentas de usuario. Se anima a los usuarios a reportar inmediatamente contenidos ofensivos. Volvemos a la escuela en Hatten. La directora quiere involucrar a los padres. El tema de la velada, videos violentos y stickers ilegales. Junto con su colega, Silke Müller ha seleccionado videos e imágenes de los teléfonos celulares de sus alumnos. Están con los últimos preparativos. Vendrán unos 100 padres. La directora esperaba una mayor participación en un colegio con 800 alumnos. Muchos no saben lo que les espera. Sin embargo, la proyección quedará grabada en su memoria. Lo que queremos hacer es, en realidad, sensibilizar sobre lo que nos influye a todos a diario. No podemos seguir cerrando los ojos y decir las redes sociales no están tan mal. No basta con decir deja ahora de jugar a los videojuegos y deja el celular a un lado. Las redes son omnipresentes. Si no puedes soportar las imágenes porque se trata de maltrato animal, cierre los ojos. Muestra un video de maltrato animal. Un hombre arroja a un perro a una olla con agua hirviendo. Casi todos los adolescentes del noveno curso conocen este video que escandaliza a los adultos. Sus hijos ven esto. Algo sucede en sus cabezas. Y ahora pasaré al siguiente tema. Ya conocen estos stickers. Al menos yo los conocía. Saludos al grupo de WhatsApp. Eso también se difunde muy a menudo. Y también quiero que se fijen en cuándo los mandaron. Miren los horarios. 22.01.21.44. Siempre he sido de la opinión de que nuestro muchacho no haría algo así. Pero esto nos recuerda que tenemos que controlarlo aún más porque no podemos descartar nada. Esto realmente nos abre los ojos. Me parece alarmante que hoy en día el mundo sea así. Que esto sean los medios. Que esto no pueda detenerse. Que haya que lidiar con esto. Es muy importante para mí, señoras y señores, decirles esta noche, no se trata de la escuela, tampoco de los padres y tampoco de... Oh, de nuevo los padres de este y aquel. En este punto debemos tomar una decisión y esta comienza con las cosas pequeñas. Estamos aquí con 100 personas y no vamos a cambiar el mundo, pero podemos ocuparnos de nosotros mismos. Intenten entender lo que hacen sus hijos. Ese es el primer paso. Ahora tengo que actuar. Es el momento. Esta noche nadie sospecha que en pocas semanas los padres se confrontarán con una situación mucho más difícil. En marzo comienza la crisis de la COVID-19. Ahora el teléfono celular se vuelve aún más esencial. Los encuentros e intercambios tienen lugar casi exclusivamente en la red. Nadie en la escuela se entera de lo que se envían los estudiantes. Casi nadie habla de reglas claras en las redes sociales. Para mí es importante y esto es lo que he estado defendiendo desde hace años, que no solo nos centremos en la tecnología y la transmisión de conocimientos informáticos e inteligencia artificial, sino que nos enfoquemos particularmente en la ética digital y digamos, gente, la comunicación en las redes sociales es un tema de nuestro tiempo y tenemos que abordarlo. Esa es una misión educativa y formativa. Tenemos que meter el dedo en la llaga. Silke Müller siempre ha metido el dedo en la llaga y esto ha ayudado a sus alumnos. Creo que nadie sabía que esto era un delito y nadie contaba con ello. Y entonces, cuando de repente conocimos el alcance de todo esto, entonces comenzamos a reflexionar más sobre lo que enviamos, sobre lo que hacemos en Internet. Creo que en nuestra clase ya nadie volverá a reenviar un sticker así y tampoco en las demás clases. Todos entendieron la lección. Creo que ahora todos saben lo estúpido que es algo así y que no se hace. Silke Müller también ve algo positivo en todo esto. Sus estudiantes ahora buscan hablar con los otros. Hablan sobre las reglas de juego que valen en el mundo digital y en el real. Ahora están mejor informados que muchos adultos. que no se hace. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.